Costa Rica es mi patria querida y por ella mi vida daría. Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservarla de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún nos queda mucho por delante. Quedate en casa cuidando a tu familia, mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Si nos quedamos en casa, si guardamos la distancia a los que salimos a trabajar, si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos, Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker, luchó para acabar con el analfabetismo y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica. El pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugándonos el segundo tiempo. Y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún queda mucho partido por delante. Hoy le estamos enseñando al mundo lo que significa nuestro pura vida. Tocando a las personas que queremos bien, solo con el corazón. Unite al equipo que, cuidándonos desde nuestros hogares o guardando distancia en la calle y el trabajo, luchamos por nuestra patria. Porque el coronavirus no conoce la fortaleza de este gran conjunto llamado Costa Rica. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa. Cuidamos el pura vida. Nos brinda el reporte epidemiológico para hoy sábado. Ministro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Al ser 13 de junio, tenemos 50 casos nuevos por COVID-19. El total de casos asciende a 1,662. El rango de edad va desde los 0 hasta los 92 años. Tenemos 762 mujeres y 900 hombres. 1,247 que son costarricenses y 415 que son extranjeros. Tenemos casos positivos en 74 cantones del país. Por edad, son 1,374 adultos, 90 personas mayores y 198 menores de edad. Tenemos, en cuanto a recuperados, 743 personas que han logrado ese estatus en este momento y se distribuyen en 66 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad que va desde los 0 hasta los 86 años, de los cuales 356 son mujeres, 387 son hombres y por edad son 667 adultos, 36 personas mayores y 40 menores de edad. Se registran 12 lamentables fallecimientos, 3 mujeres y 9 hombres. El rango de edad es desde los 26 hasta los 87 años. 19 personas se encuentran hospitalizadas. 3 de ellas están en cuidados intensivos, siendo la persona menor 59 y la mayor 72 años. A este momento se han descartado un total de 22,144 personas y el número de muestras que se han procesado hasta el día de hoy son 31,763 muestras. Muchas gracias, señor ministro. Tenemos una consulta de manera presencial por parte del colega Emanuel Miranda de OEM Positivo. Escuchamos su pregunta, colega. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Salas Bea. Son dos consultas, bueno, tres consultas muy, muy particulares. Una, en los cantones donde mayor incidencia estamos teniendo en estos momentos, en la zona norte, San Ramón, Heredia y Pocosí, ¿cuántas personas hospitalizadas en UCI hay? ¿Y cuál es la capacidad que tienen hospitalaria que se está teniendo en esos lugares para atenderla? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es que hoy estamos en el día 101 y en el primer día de la pandemia las autoridades de salud dijeron que todas las personas, sin importar su estatus y sin importar si estaban afiliadas a la Caja Costa Ricense del Seguro Social, podían recibir el servicio, podían ser atendidas, se les iba a hacer los exámenes y se le iban a tener todo el tratamiento. En los últimos días hemos tenido señales contradictorias en ese sentido, por ejemplo, el área de salud de los chiles o que podría cobrársele a las personas que no tienen seguro la atención. Eso podría afectar que personas que no tienen seguro o que están en condición irregular no se acerquen y puedan aumentar el contagio. ¿Siguen ustedes con la misma medida inicial de que todas las personas pueden acercarse o las personas sí tienen algún riesgo si no están debidamente adscritas a la Caja Costa Ricense del Seguro Social? O sea, son usuarios regulares de la caja. Sí, voy a empezar tal vez por la última pregunta. Con eso, todo lo que es servicios o más bien atenciones de urgencia o que tengan ya un grado de problemática respiratoria, se están atendiendo sin distingo de cualquier condición. Incluso lo que usted manifestaba, creo que los chiles, igual ahí se está atendiendo siempre todo lo que es servicios de urgencia. Si hay algún tipo de infección respiratoria que ya está pues ameritando la atención, se hace la atención. Y eso es muy importante porque es un concepto de salud pública. En este momento sabemos que una no atención, una no detección oportuna, pues conlleva un riesgo incrementado. Obviamente, pues ya programas de control de crónicos y todo esto, pues eso no se hace a menos de que haya un seguro de por medio. Y con respecto a lo que usted indicaba, en este momento no tenemos en unidad de cuidados intensivos, en realidad una afectación mayor debido a la expansión de los casos que hemos tenido en la zona norte. Lo que sí es cierto es que tenemos que ser muy cautos. Estamos a la expectativa porque recordemos que la enfermedad generalmente es en la segunda semana, al cabo de la segunda semana, después del quinto día de inicio de síntomas, que tiende a tener algún tipo de complicación. Así que por el momento, pues no hemos tenido ese impacto, pero no se descarta que pueda haber un impacto en los siguientes días. Y con respecto a la cantidad de camas UCI, sabemos que pues obviamente la mayor cantidad de camas está en el gran área metropolitana, pero sí hay disponibilidad de camas fuera del gran área metropolitana. Pero sí la concentración mayor está acá. No tengo las cifras exactas, eso podría perfectamente verlo en la siguiente conferencia, cuando esté también el doctor Macaya, pero esa sería la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señor ministro, ¿qué tan urgente es la habilitación de centros de aislamiento para la zona norte? Nos consulta Alan Jara de San Carlos. Sí, eso es muy importante porque vamos a ver aquí las comunidades, los cantones, los distritos, tienen que ayudarnos a ayudarles. ¿Ayudarnos en qué sentido? Cuando usted tiene personas infectadas en un cantón y no hay condiciones para hacer un aislamiento de la forma más oportuna, más completa, se requiere de un centro de aislamiento. Y ese centro lo que va a permitir es que en esa misma comunidad, en ese mismo cantón, no tengamos una situación mucho más seria, una situación en donde exista transmisión comunitaria y donde personas con enfermedad grave empiecen a manifestarse con más frecuencia. Y en eso yo creo que, a menos en San José, lo hemos manejado muy bien, hemos tenido centros de aislamiento a donde se ha meritado, los hemos podido manejar oportunamente. Y yo creo que aquí todo, de verdad, en el momento en que tengamos necesidad, de acuerdo a la zona geográfica, tenemos que facilitar, tenemos que estar positivos, porque esto simplemente es como que tengamos un, por ejemplo, si yo pudiera, imagínense que estamos en una habitación y de repente alguien estornuda. Si yo no hago nada, si yo pudiera, eso no se puede hacer, pero hagamos algo hipotético. Si yo pudiera agarrar ese estornudo y lo meto en un globo y lo pongo en esa misma habitación, pero lo logré meter en ese globo, las personas que estaban en esa habitación no van a ser expuestas a esas gotitas, a esa infección. Y justamente eso es parecido. O sea, si yo tengo en un recinto, en una comunidad, personas enfermas y logro hacer esa contención, que en este caso sí se puede, que sería ese centro de aislamiento, pues yo hago que justamente esa situación hipotética del estornudo no vaya a llegar a las demás personas en ese recinto. Es algo parecido. Y como les digo, yo creo que es una estrategia que yo espero, sinceramente, que las comunidades apoyen, que consideremos que eso es por el mismo bien que tener una situación de transmisión comunitaria ampliada donde ya nadie va a querer visitar ese cantón. Vamos a tener que cerrar completamente toda la actividad económica. Pues yo creo que nadie lo quiere. Y aquí todos tenemos la posibilidad de colaborar, de ver más bien cómo podemos aportar en esto de tener centros de aislamiento cuando se vaya requiriendo. No es en todos los cantones al mismo tiempo, pero sí, yo creo que aquí, como les digo, por favor, apóyennos para ayudarle a ustedes mismos. Y con respecto a, sabemos que hay necesidades, ya hemos conseguido algunos lugares para hacer un confinamiento, pero eventualmente se ocupan de lugares ampliados, dependiendo de cómo se vaya extendiendo la cantidad de personas contagiadas. Y eso es justamente lo que ha estado trabajando desde un inicio, en este sentido, el que lleva esa rectoría, esa dirección y conducción en el asunto de albergues, es la Comisión Nacional de Emergencias. Y ahí están, pues justamente ellos tratando de ver las mejores condiciones, los mejores lugares y cuáles se prestan justamente para poder hacer esos sitios de aislamiento. Señor Ministro, la última consulta por parte de los medios regionales. La voz de Guanacaste. ¿Nos puede explicar si los casos en Nicoya tienen todos nexo epidemiológico identificado? ¿Y cuántas personas están aisladas en el cantón? Bueno, el dato de cuántos están estrictamente aislados, contando, por ejemplo, contactos cercanos, no lo tengo aquí a mano. Sí sé que obviamente existe una cantidad de personas aisladas, y yo sé que la mayoría igual han encontrado nexo. Recordemos que hay algunos que el nexo no se logra encontrar, pero lo que hacemos inmediatamente es una investigación alrededor, en los lugares en donde esa persona se moviliza normalmente para ver si hay o sintomáticos asociados, o bien hacemos un muestreo de personas incluso sin síntomas. Y en este caso, pues hemos estado haciendo todos esos muestreos ampliados para estar seguros de que no existe transmisión, de que no existen casos secundarios asociados a los casos de Nicoya y en otras partes del país. Y en eso estamos haciendo, les aseguro que estamos tratando de hacer todo lo mejor posible, desplegando todos los funcionarios, las tomas de muestras, todas las capacidades de análisis que tenemos a nivel de laboratorio para estar lo más seguros posible de que no existen esos casos asociados, esa transmisión ampliada alrededor de los casos que no se encuentra un nexo necesariamente. Recordemos que esos representan la gran minoría, alrededor de un 10% son los que no se encuentra al final el nexo, pero que a veces justamente con el curso de la investigación, que recordemos que cada caso se investiga y esa investigación puede durar varios días, en muchos de esos se logra dar con el nexo. Muchísimas gracias al señor Ministro de Salud, doctor Daniel Salas, por este reporte epidemiológico. Mañana tenemos también el reporte para el día domingo a las 12 y 45. Muy buenas tardes. Gracias.